Gracias, muchas gracias. Sí, vamos a conversar con la doctora María Francisca Matos. Ella es nutrióloga clínica y obesóloga dietista. ¿Qué es eso de obesóloga dietista, María? Es un máster que imparte INTEC. Tiene que ver con el estudio de la obesidad y tratar simplemente sobre el peso y obesidad. Entendemos, nos dan más a la perfección lo que es la fisiopatología de la obesidad. Entender a las personas obesas, cómo piensan, qué tú puedes hacer con ellos, cómo puedo llevar ese tratamiento, cómo puedo mejorar su calidad de vida. Es muy amplio y primero se estudia lo que es nutrición clínica, se hace una especialización en nutrición clínica. Y el segundo año es biobesología, ya lo que nos quieren seguir y continuar en lo que es el segundo año de nutrición clínica que es más clínico, o sea, para enterar y enterar con pacientes ingresados. Ok, ya que me explicaste en qué consiste esa especialidad, vamos a entrar en materia. Ya estamos a la puerta de la Navidad, de la Nochebuena específicamente. La gente come mucho. ¿Qué se puede comer en esta cena de Navidad? Mira, yo siempre recomiendo a mi paciente y a la población, porque esto es algo de educación. Nosotros siempre tendemos a tener platos típicos. En la cocina lo que tenemos que hacer es innovar, ser creativos principalmente, pero sin salirnos de lo que nos gusta hacer, de lo típico, ¿verdad? Entonces, tratar de consumir más vegetales, que los pastelones, por ejemplo, que nos gusta, que no faltan en la mesa. En vez de usar harina, pues podemos usar berenjena, zucchini y otros vegetales que son muy buenos. Y consumir proteínas en la mañana, tratar de que el almuerzo sea ligero, porque en la noche vamos a consumir muchas calorías. La mayor parte siempre es mucho plato, tenemos variedades. Y yo siempre recomiendo, vamos a cocinar, vamos a preparar lo que vamos a consumir, porque es un gasto innecesario. A veces la mesa está llena y solamente se comen de dos o tres platos que se consumen. Y yo principalmente recomiendo, primero vamos a preparar lo que vamos a comer. Vamos a servir en nuestro plato lo que vamos a consumir, lo que vamos a ingerir. Porque si usted ingiere, si usted consume o si tiene un plato grande, usted se va a servir mucha comida. Es decir, que hay que utilizar platos medianos o pequeños. Platos medianos y servirse precisamente lo que uno se va a comer. Y si quiere repetir. Bueno, en caso de, si quiere repetir, pero siempre servirse poquito. Tener cuidado también con los postres. Si los postres, para mí, son preferibles las frutas. Pero siempre se ponen bizcochos, muchos dulces. Y en caso de que pongan dulce, ser moderado. Tener cuidado. Pero para mí lo preferible son las frutas. ¿Por qué? Porque son altas en fibra. Las naranjas, las mandarinas, las peras. Y te van a mantener más saciado. Te van a ayudar. Son mejor. Ahora, si te vas con lo dulce, ser prudente. Porque hay una educación que tenemos los dominicanos que es difícil que tú, en una noche, en un día, o porque tú y yo estemos en esta entrevista, vayamos ya a quitar la costumbre. Y no es así. Es un proceso. Y las ensaladas, escúchame que te interrumpa, se ingieren muchas ensaladas, se preparan ensaladas de todo tipo. ¿Qué tú recomiendas? ¿Qué tipo de ensalada preparar y cómo prepararlas? Bueno, yo me iría por las ensaladas verdes o tipo, puede ser hervidas o vegetales. Es condimentarla con limón, naranja, también puede ser con vinagre, aceite de oliva y una pesta de sal si las personas desean. Evitar esa salsa ranch, todo lo que tenga que ver con leche y su derivado, por la alta caloría que tienen y va a ser más difícil la digestión. Tú hablaste de que se prepara mucho. ¿Qué se va a hacer con lo que nos sobra esa noche de Nochebuena? ¿Cuánto tiempo puede durar en la nevera? ¿Cómo guardarla? ¿Cómo comerla? Es calentado. Mira, hay que tener cuidado con el famoso calentado. Porque tú sabes que cuando usted guarda una comida de un día para otro, lo puedes hacer, claro que sí. Pero depende de cómo usted, en el empaque que usted guarda, en el envase, porque inmediatamente usted guarda una comida en la nevera, a partir de los dos días se contamina con salmonella. Y las personas cuando la ingieren pueden tener un ucohólico y de ahí pueden tener ya trastorno gastrointestinal que no son buenos. ¿Cuál es el tipo de envase que tú recomiendas? ¿Puede ser un papel lumínico, un envase plástico, un envase de cristal? No, puede ser envase de cristal bien hermético para evitar que se contamine. Porque un poco de contaminación es la comida en la nevera. Tenemos que tener cuidado. Hay personas que guardan comida para tres, cuatro días en la nevera y eso no es recomendable. ¿Cuál es el tiempo ideal de uno guardar una comida que sobre? Para mí, lo máximo, de un día para otro. ¿Qué? Y depende de lo que vayas a guardar porque hay comidas que no se pueden guardar para un día guardado. ¿Cuál es el arroz se guarda mucho? El arroz se puede guardar de un día para otro y ya. Al otro día usted no lo consumió, eliminé de su nevera. Las carnes. Tú sabes que las carnes preferiblemente, y el calentado, si las carnes la van, se la va a comer calentada, es bueno que sea picadita, picadita, picadita. Y si la va a calentar, que sea bien. En el microondas puede ser. Puede ser que la del microondas y yo después la paso al fuego y le puede hacer un escabeche con cebolla, ajíes, vegetales y ya ahí como que compensas. Pero comerte, que si una vez se la comes así, no, no tienen, o sea, dicen, yo no voy a calentar tanto porque le da trabajo o porque no le gusta o de una manera más fácil. ¿Qué te provoca una carne de un día para otro mal calentada? Te puede provocar una sermonellosis, claro que sí. Hay varios parasitarios que te pueden trastornar lo que es tu tranquilidad estomata. Y eso no es buena realidad. ¿Y entre los niños qué provoca el comer comida, alga redundancia, calentada, recalentada? O sea, va a depender de qué. Porque la mayoría de los niños hay que tener cuidado, principalmente. Y te voy a poner un ejemplo con los niños. Hay muchos niños, tenemos madres que llegan a la consulta, mi hijo no come, mi hijo no le gustan los vegetales. Pero yo le pregunto, ¿y cómo le va a gustar? ¿Lo ve en la mesa? Usted se lo pone. Repetitivamente, usted tiene que ponerle al niño dos o tres veces a la semana, por ejemplo, vegetales, para que vean que sí, es algo que tiene que consumir. Entonces, con los niños hay que tener cuidado con las comidas calentadas. De Navidad. Y más de Navidad, porque son más sensibles. Pero les gusta comer de todo. Va a depender, es lo que te digo. Los dulces, sobre todo. Va a depender de lo que al niño le guste y le gusta comer dulce. Son niños, en realidad. Y no es que tú te vayas a decir a un niño, no consuma dulce. Es tener cuidado, no le dejes el empaque completo porque se lo va a comer. No le dejes el bol con las golosinas porque se la va a comer. Porque son niños. Y hay que empezar a educarlos. La educación es lo principal, en realidad. Debemos tratar. Por eso es que cuando los niños vienen a nuestra consulta, que por tema de obesidad mayormente, yo pregunto, ¿dónde está el papá? Porque mayormente la mamá que lo trae la madre. Y los hermanos. En la próxima consulta que me va a traer el papá, en la siguiente consulta el tema es traer a los hermanos porque es un tema de educación familiar. Porque ahí hay un ambiente obesogénico que tenemos que trabajar. Y ahí inicia todo. No hago nada, no hacemos nada los nutriólogos. Y mayormente, aquí también tenemos una nutrióloga pediatra. Oh, ya. Sí, pero nosotros trabajamos de manera general. No hacemos nada con trabajar con el niño. Si ese ambiente obesogénico que existe en el hogar, tampoco como que no nos orientamos. Porque es un tema también de educación. Ok, vamos a volver a Navidad otra vez. ¿Qué tipo de bebidas no se deben combinar con qué tipo de alimentos? Mira, es algo complicado porque el ser humano le cree que el mundo se va a acabar. Pero diciembre. ¿Por qué estamos en diciembre? Sí. Entonces, la gente le cree que Navidad, ¡ay, llegó Navidad! Es el mentero. Son 24, 25, 30, 30 después del mediodía, 31 el día primero. O sea, que son cinco días. Y en esos cinco días, el mundo no se va a acabar. Ni con la comida ni con la bebida. Tú comes más y toma más alcohol los días anteriores a los propios días festivos de la Navidad. Sí, es así. Bueno, una copa de vino puede ser que uno se la tome sin problema. Y tomársela por cada copa de vino, tú puedes tomarte tres copas de agua. Es hacer una combinación de que si usted está ingiriendo suficiente alcohol, tome agua porque te deshidrata. Entonces, el hígado lo que hace es que metaboliza más rápido el alcohol. Y entonces, usted no va a disfrutar la fiesta porque está embriagado o tiene un malestar o posiblemente tenga una hipoglucemia y no disfrute ni la cena porque ya cuando viene a cenar, a sentarse en la mesa, ya no disfruta de lo que en realidad se ha preparado con mucho amor en familia. Que es algo muy importante, la cena en familia y tratar de que no sea al frente de una televisión. ¿Por qué? Porque no le estamos mandando buena información al cerebro y esa comunicación entre el cerebro y el estómago no se va a dar. Va a decir el estómago o el cerebro, bueno, a todos los que están aquí lo que les importa es lo que están viendo, no lo que están comiendo. Y el estómago come, estómago. Van a ingerir más alimentos, más de lo que necesitan porque la comunicación se perdió. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Y las porciones, qué vamos a comer, qué vamos a comer en la mañana, qué vamos a desayunar, qué sea proteína, al mediodía. Ah, con el tema de las legumbres. Que son parte de las ensaladas regularmente. No, que por lo general se hace un moro al mediodía. Y se hace mucha ensalada conveniente. Sí, que el moro sea de guandules o habas que tienen menos calorías. ¿Por qué no de habichuelas? Porque tienen más calorías. Que las guandules se digieren mejor y las habas. Entonces, y por lo general, si te das cuenta, fíjate que por tradición, desde nuestros antepasados, o desde que yo tengo un uso de conciencia, no sé si tú también, ¿se hace de guandules? Sí, en Navidad se hace moro de guandules. Esa es parte de la tradición dominicana. Entonces, eso tiene su historia. Pero sí que, de verdad que la Navidad y la cena es algo para compartir. Y es muy bonito compartirlo en familia. Me falta preguntarte algo. ¿Qué tú recomiendas a los adultos mayores, que también son parte muy importante de la celebración? Claro que sí. ¿Qué se les puede brindar a ellos para que no les caiga mal, les caiga bien y puedan también disfrutar como lo que tenemos menos años? Bueno, con los adultos mayores, por lo general, todos los que tenemos adultos mayores en la casa sabemos lo que les gusta comer. Y usted tiene que tener cuidado con qué, con lo que usted les va a cocinar, que no sean productos, comidas muy condimentadas, muy copiosas, para que no les provoque una indigestión, que sean alimentos, las carnes para todo el mundo en realidad. Que sean carnes magras, sin piel, principalmente. Y a los adultos mayores, ya sabemos, como te dije, que les gusta ponerle su comida, que no se sientan aislados de todo lo que se está consumiendo. ¿Por qué me ponen esto diferente si yo puedo comer de esto? De esto, hacerle como una mezcla, pero saludable. Y compartir y que se sientan parte de todo lo que estamos ahí sentados para que, porque tenemos un tema emocional con los adultos mayores que tenemos que cuidar. Exactamente. Y la Navidad es también para ellos, para todos. Claro, tenemos que compartir principalmente, y esa es la idea. La Navidad es familiar, es estar en familiar, es compartir, no es dejar de vivir, no es de, porque cuando tú haces lo que te gusta, tú eres feliz. Exacto. Ahora bien, si tú dejas de hacer lo que te gusta, tú no te sientes bien. Así es, muchas gracias, muchísimas gracias. Amigos, ya escucharon a la experta, lo que se debe y no se debe comer, y Nochebuena y Año Nuevo.